Los personajes mostrados en este programa son adaptados a la comedia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vivos rinde homenaje a todas las madrecitas en este su día. Ella es la rosa más bella que hay en el jardín, a la que debemos cuidar con amor, dulzura y paciencia. Su sonrisa nos alegra el hogar, sus consejos son la luz que nos guían nuestros pasos. En este y todos los días, Vivos quiere verlas llorar, pero de risa, porque siempre seremos su bebé. Gracias, gracias chicas, gracias por esos gritos. Menos el último grito, si no, pero igual, bienvenido sea, no hay que excluirlos. Gracias a todos, bienvenidos a este, mi programa. ¡Apreto! ¡Aprete mucho! ¡Aprete mucho! Gracias, hoy, hoy que es el Día de las Madres, quisiera felicitar a mi madre, no por el Día de las Madres, quiero felicitarte, mamita, por haber hecho un hombre tan bello y guapo como yo, de haber sido tan inteligente y tan pilas, de romper el molde, para que no se repita. Felicitaciones, mamá, te das cuenta, mira, ya eres tendencia, madre, ya lo eres. También quiero agradecer a mis auspiciantes, ya que cuando ellos se enteraron que yo iba a animar este programa, ellos dijeron, ¿dónde firmo? ¡Apuede! ¡Por mí! También quiero agradecer a alguien muy especial. Camarógrafo, quiero que por favor vaya cerrando la toma para darle drama a esto, que es muy importante. Ciérrate nomás, así sea bien cerrado, porque imperfecciones en la cara no tengo. Y eso que estamos en HD. Les digo, quiero agradecer a alguien que siempre está conmigo, que nunca, nunca me ha fallado, que me quiere bien. Alguien con que, de verdad, mi vida no tendría sentido así. Ese es mi espejo. Gracias, espejo, por reflejar lo que soy. Gracias. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a presentar en este escenario al primer desafiante que va a mostrar su destreza delante de todos estos apretadores que están aquí. Un aplauso, por favor, bienvenido. ¡Habla! ¿Qué dices? ¡Eso que se escucha por mí! ¡Habla! ¡Mis pana Rasquiña! ¡No, no, no! ¡El positivo! ¡No, no, Farriña, por favor! Por ahí este lumpen que ha venido. ¿Cómo te va? Rasquiña, Farriña, igual te pica. Un saludo para mis pana de la 34 Importante. ¡Niaño, hazme ese soporte, ñoño! ¡Ah, es de zona, es de zona! ¡De barrio, está bien! También quiero, ya que está hablando de zona y barrio, quiero mandar un saludo a todas las chicas de tu barrio. Todas las que se caldean por mí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se caldean porque mientras ven el programa, preparan el caldito, lo preparan bien, caldo de salchicha, caldo de bola, de todo tipo de caldo. ¡Ah, ya! Interpretado por mí. Y disfrutarán de mi pieza. ¿Qué? De mi pieza musical navideña, que la voy a dar como sorpresa para todas las féminas. Gracias. Ya, pues, ñaño, ya, pues, ¿hasta qué hora, pues? Hazme pasar después de media hora, pues, ñaño, que voy a hacer mi desafío, pues, ñaño. Está apuradito, está apuradito. ¡Aprita por mí, Ecuador! Muy bien, muy bien. Ahora sí, muéstranos y dinos, ¿cuál es tu facultad? La de jurisprudencia, la de medicina, la de ciencias sociales, ¿cuál es tu facultad? ¿Te das cuenta? ¿Eso es humor? Aparte de enamorar con esta cara, también con esta cara hago reír y hago humor. Inteligente, no humor barato. Inteligente. ¿Tú entendiste el chiste? No. No eres inteligente. Qué lástima, qué lástima. Ponte a ver esos programas vulgares nomás. Que te hacen reír. No lo sé. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa? Ya, que te me haces reír. Ah, ya. Te haces reír inteligentemente. Ya, pues, ya, 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 ya. Cuéntame. ¿Qué? Enséñame tu destreza. Le voy a enseñar. No se la voy a contar, se la voy a enseñar. Ve a mí. Pela las pepas, Ecuador. ¿Me imaginé? Todo man que es bagre, tiene que usar la labia. En cambio yo que no. Yo me pongo ahí y las chicas caen. Yo ni siquiera me inmuto de mover la lengua. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué me estaba traseando usted? Va a usar tu labia, ¿verdad? Sí, no. Le estoy mostrando que con esto voy a hacer la prueba. Difícil. ¿Cómo con una lengua vas a hacer la prueba? Miren, miren, usted ve con esta lengua que usted va a trasear tanto. Ya. Con esta lengua voy a parar. Cinco ventiladores de lata con las aspas bien afiladitas. Prendidos a la máxima velocidad solo con esta lengua. Me está disinuando que vas a utilizar este músculo que tienes en la boca y lo vas a poner en un lugar donde te puedes llenar de gérmenes, de bacterias, de infecciones, de tétano. No, tétano, nalgómetro, sí. Digo, sí, de tétano, sí. ¡Ah! ¡Ayúdalo! ¡Se desmayó el pana! Vá a su lado, vá a su lado. Vá a su lado, doctor. Tranquilo, tranquilo. Está respirando, está respirando. Está respirando. Espera, espera. Ya se está levantando. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Es peligroso, es peligroso, está todo desmayo. Es peligroso. Cuidado. Diga, no se encuentra bien, se encuentra bien, señor Ferreira. Deja que se saque el... ¿Cómo? Ha perdido de la voz, doctor. Eso suele pasar. Tranquilidad, tranquila. Espera. No, no, no se le escucha. Ha perdido de la voz. Pacto de saber que va a poner la lengua es algo que de verdad me alteró. Muchas gracias. Bueno, pero usted no puede continuar. Tenemos que hacerle un edema. Venga, un edema. Edema, decirle que ya me hice un edema. No, no, no. Si quieres, mi mujer tiene una ahí en la cabeza. No, eso es de edema. Humor inteligente, ¿sí yo? Casi inteligente, sí. ¿Yo veo esos programas ese que me mandó? Sí, no, no. Ese más no me gusta. No, no está. Ese me encanta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Quiero felicitar. Gracias a los para mí por esta ayuda que me han dado. ¿Para médicos? No, no, son para mí. No son para médicos. Son para mí. Si yo me caigo, están para mí. Si Richard se desmaya, no están para él. No están para él. Si a Richard lo detienen, cuando se va a caer alguien lo detiene, no serán ellos. Serán otras personas que lo detienen. Por favor, son solo para mí. Disculpen este momento. Lo que pasa es que esas largas jornadas del gimnasio, y todo eso, miradme en el espejo en este momento, ya me están pasando factura. Disculpe, disculpe. Ya. Continuamos. Bueno, entonces me decías. Ya, pues, ¿hasta qué hora? Para eso vamos. Ya. Me decías que vas a detener estos ventiladores. Esos ventiladores que están ahí. Están ahí. Con esa velocidad. Con esa fuerza terrible, los vas a detener con tu lengua. Es más, mandé a que le afilen las aspas. Dios mío, eso. Si no, no lo hago. ¿Sabes qué? Yo solo puedo imaginarme que vas a poner la ley. No, 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 no. Otra vez se va a desmayar. Oiga, oiga. ¿Se va a desmayar otra vez? Ay, ya, está bien. ¿En serio? Está bien, me controlo. Que siento que se me baja la presión, de verdad. Tengo hasta seca la boca. Ay, de verdad. Muy, muy seca, muy seca la boca. Oiga, y agradezca que son cinco. Yo pedí diez, pero no entran en el estudio. Suficiente, suficiente. Bueno, entonces, por diez dólares. ¿Diez dólares? Con eso me compren una guanchaca. Perfecto. Vamos a ver, por favor, la apretadora, que no se vaya. ¿Por qué se va? Huye, huye, no huyas. Yo sé que para mí también es medio delicado ver esto, pero bueno, vamos a ver. Sí, ahora sí. Por diez dólares. ¡Apreto! ¡Por ti! No, 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 no. No, no, ahora sí. Ya, apagado. ¿Cómo que apagado? Apagado, no, ve que está apagado. A ver, apagado, apagado, apagado. Esto sigue, sigue enredando porque... A ver, pero yo pensé que tú ibas a pagar con la lengua las astas. ¿Qué? Que ibas a poner la lengua y de esa manera te ibas a llevar el dinero. Que eres loco, que te apesta la vida, que eres bobo. ¿Por qué? ¿Qué quieres que me corte la lengua? ¿Por diez latas todavía? Pasa, pasa, billete, pasa el billete. Ya está apagado. ¿Y que hay que pagar? ¡Claro, pues! ¡Otra vez se desmaye este pan! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Oye, ¿y? ¿Qué pasó? No puede hablar. No puede hablar. ¿Y a mí quién me paga mil diez latas? Ah, producción, producción. Hable de serio. ¿La productora? ¡Oye! ¿Cuál es Gómez? ¡Oye! No responde, no responde. ¡La ambulancia, la ambulancia! ¡La ambulancia rápida! ¡No responde! ¡No responde, señor Farrín! ¿Ya se fue? ¿Sí? Sí, ya se fue. De la que me salvé. Y esta vez me hizo apretar. Otra vez el edema. Sí, vamos, vamos a hacer el edema. Sí, el edema me hizo mal. Ayuda, ayuda. Se sale, se sale. Vamos a hacerlo con la vanguera para regalar plata.